Luego de volar 30 minutos desde el aeropuerto Río Amazonas de Ciel se llega a Taisha, cantón del nororiente de Morona, Santiago, donde el pasado 23 de junio se vivió una tragedia que aún sigue latente entre sus cerca de 2.000 habitantes, la gran mayoría indígenas Shuar y Achuar. El avión, un Twin Odder de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE, aterriza en la lastrada pista levantando una gran polvareda. En el terminal hay un importante número de personas esperando la aeronave para comunicarse con otras poblaciones. Es el medio más cómodo que tienen para hacerlo, el otro es caminar largas distancias o navegar por el río Morona, al que se llega luego de un viaje de dos horas en carro. La cantidad de vehículos ha aumentado de manera importante durante los últimos años, acorde con el crecimiento que ha experimentado la ciudad. Referirse al tema de la explosión de una granada militar durante una feria, cuya invitación sigue aún colgada en la huincha de la avenida Aruta, la principal que cruza el poblado es hablar de algo que está en el día a día de sus habitantes. Fueron cinco muertos y 18 heridos, las víctimas de la activación del artefacto conforme señala el director de comunicación del municipio, Wilfrido Macas. Conocemos ya oficialmente que son 18, no hay ese dato de 50, no conocemos, sin embargo de ello el ejército en general se ha preocupado de dar asistencia oportuna a los heridos. En el mismo ayuntamiento trabaja Dionisio Chiriapa, quien recibió los impactos de esquirlas, sobre todo en sus pies. En su mente aún está fresco aquel asiago momento que perturba la normalidad de su vida. Eso fue una inmensa fuerte, hasta bulla hizo y yo no solamente quedé sin conocimiento, ya no me reaccioné, con el dolor también no supe y después de cuando pararon, cuando me salió la sangre, ahí le supe que estaba, viré por atrás y los todos que estaban, estaban toditos muertos. Y de ahí cuando ya asusté, viendo mis pies, ya no me volví a ver, me adelanté para adelante mismo. Eso me hace y duele mi pie, cuando ya aquí camino me duele y todavía me dicen que todavía no estaba cicatrizando bien. Otro herido es Roberto Uwi, coordinador cantonal de Pachacútic. Dice que vive por milagro. Estuvo a pocos metros del stand del batallón de Selva Morona, donde Bartolomé Chamiquear, un sargento del grupo de élite Ibia, manipulaba el artefacto que explotó. Unas 20 esquirlas le perforaron varias partes de su cuerpo. Hoy no puede trabajar para mantener a sus siete hijos. Además, es viudo. Bueno, la herida que yo sufrí en esa fecha, 23, tengo una, más que todo la perforación de mi estómago. Estoy operado, tengo 22 puntos y al mismo tiempo en el brazo, entonces el cuello que me cogí. Entonces el sufrimiento para mí es que ya me he quedado como inválido porque mucho corte y además me he cogido en el estómago, en la perforación del estómago y en los intestinos. Entonces, todo ese sufrimiento tengo, soy un padre para mí. ¿No puede usted mantener a su familia? ¿Ya no puede trabajar? Ya no puedo trabajar porque ya tengo cuatro meses de reposo, al mismo tiempo cuando se recupera no va a estar tan normal como anterior. No puedo hacer la fuerza, no puedo hacer trabajo. Entonces justamente tengo, yo soy solo y al mismo tiempo tengo mis hijos, yo soy padre y mamá. Un caso similar es el de Celso Machent, quien fue evacuado por impacto de esquirlas y desde aquel fatídico hecho, está albergado en el fuerte militar Amazolas de Ciel, por cuanto debe recibir un tratamiento médico permanente. Tengo casi 50 esquerdas que me pasan en la granada y no puedo trabajar y tengo siete hijos. Antonio Timias señala que desde la explosión del artefacto militar su vida cambió y no puede volver a la normalidad. Me duele toda parte del oído, entonces me duele adentro y me da marreo y me da casi un vómito y no me da apetito. Entre los cinco muertos hay un civil, Wilman Namantay, de 21 años, quien dejó su mujer de 20 años y un hijo de cerca de un año en la orfandad. Su tío, Rafael Cunam, dijo que, esperan, se concrete la vivienda que les ofreció entregar el ejército. La delegación del ejército se fue a ver la casita donde le van a hacer para el niño que quedó huérfano y está en un buen proceso. En el comando del batallón Morona, su comandante, Pablo Acosta, hace un recuento de la ayuda que se entrega a las víctimas desde el mismo día de la explosión. Destacó que abarca el campo médico, psicológico y también se entregan raciones alimenticias. Y la responsabilidad terminará cuando ellos sean recuperados satisfactoriamente y totalmente. Pero como Uwi agregó, al no poder trabajar, iniciará acciones legales para que se le pague una indemnización por los daños físicos que sufrió. Porque justamente yo te voy a plantear un pequeño documento del juicio a la Fuerza Armada, también al Ministerio de Defensa, porque justamente tengo que apoyarme, tengo mis hijos aquí en la escuela. El tiempo pasa, pero el recuerdo de aquel trágico hecho se mantiene latente a través de estas personas. Testimonios vivos de un acontecimiento que pudo ser mucho más grave, como dijo Antonio Timias. Lo que el militar cogió quedó así agarrado, entonces más le atacó al muerto, al militar, entonces por eso que no atacó casi a la mayoría. En el sitio donde ocurrió este lamentable suceso, que está apartado del centro del poblado, aún permanecen vestigios de ese dramático momento. Es hora de partir. Atrás quedan esos relatos de un suceso que alteró el clima de alegría que vivía Taisha en sus fiestas de cantonización y que dejó marcada la vida de muchas personas que fueron testigos presenciales de momentos conmovedores que se espera nunca más. Se repitan.